El hambre y el miedo llevaron a decenas de personas a tomarse la calle 5 de noviembre de San Salvador. Se trata de 75 familias de la comunidad La Isla Número 2, jurisdicción de Ciudad Delgado, quienes sacaron sus banderas blancas porque aseguran no tienen víveres. Afectados por las dos emergencias en el país, el COVID-19 y las lluvias más recientes. Hoy la necesidad nos hace que nosotros salgamos hasta este lugar, para que nosotros también podamos apoyar a todas las familias que están siendo afectadas en esa área. Pero el temor de estas familias no pasa solo por la alimentación. Una veintena de casas están ubicadas al borde del río Acelguate y que se ven amenazadas con desprenderse y propiciar una catástrofe. Mi casa, mi vivienda está colapsando también, tres casas más ya están en el aire y nosotros lo que pedimos al señor presidente, que por favor nos ayude. Nos ayude porque no tenemos ayuda de nadie. No tenemos ni ayuda ni de la alcaldía, ni ayuda de ningún gobierno teníamos antes. La verdad es que las cosas que hay tres casas que directamente ya están para irse a parrillo. Y aquí, pues señor presidente, nosotros deseamos y queremos y necesitamos una ayuda porque aquí ni víveres ni nada los han traído. Es una colonia abandonada. Y aquí necesitamos víveres y todos necesitamos porque somos pobres. Representantes de la alcaldía de San Salvador se acercaron al lugar. Tras escuchar a los habitantes, llegaron a un acuerdo para despejar la vía. Luego, entregaron bolsas de granos básicos a cada una de las familias. Nos hemos abocado aquí a la comunidad de la Isla 2, perteneciente al municipio de Ciudad Delgado, para brindarles un poco de víveres dentro de las bolsas solidarias en las que ellos están solicitando. Así que nos hemos hecho presente en nombre del señor alcalde Ernesto Mason para hacerles llegar esta ayuda. La necesidad alimentaria fue resuelta por la alcaldía de San Salvador. Sin embargo, la comunidad de la Isla 2 insiste en que también necesitan inspección del sistema de protección civil y otras autoridades para evitar perder sus viviendas en lo que resta del invierno. Con imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.